La selección de Argentina se metió de nueva cuenta a unas semifinales de la Copa del Mundo, luego de que de manera dramática eliminaran en tanda de penales a Países Bajos. Sin embargo, poco se ha hablado del aspecto futbolístico de los argentinos, ya que su triunfo se ha manchado debido a todas las polémicas que se dieron tras el silbatazo final. Primero, Lionel Messi le festejó en la cara su gol a Luis Van Gaal, luego de que en la previa este criticara la pulga. Después, Leandro Paredes dio un balonazo a la banca de los europeos, lo que generó una bronca. Por último, luego del penal definitivo de Lautaro Martínez, los jugadores del albiceleste se burlaron de los neerlandeses, quienes se lamentaban en el césped la eliminación, en una imagen que dio la vuelta al mundo. No obstante, la controversia no acabó ahí, ya que salió a la luz un video donde se nota una penosa actitud de los sudamericanos, quienes durante sus festejos agredieron a un encargado de la seguridad del estadio. En las imágenes se nota como los jugadores se acercan a las gradas para festejar con sus hinchas, pero Lautaro y Ezequiel Palacios empujaron por la espalda a un guardia y este sale del terreno del juego. En la previa del juego de cuartos de final entre Países Bajos y Argentina, Luis Van Gaal, entrenador de los europeos, realizó varias declaraciones que no gustaron a los argentinos. Durante el encuentro, se lo hicieron saber a sus rivales, ya que pelearon con todo cada balón y en cada oportunidad que tuvieron, les dejaban un recuerdito a los neerlandeses. Pese a que se dio a conocer que se abrió un expediente a los argentinos tras lo ocurrido ante Países Bajos, se sabe que las repercusiones que se puedan tener no van a afectar al plantel de Lionel Scaloni, el cual se encuentra enfocado en el duelo de semifinal ante Croacia. ¡Gracias!